¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mere mía, qué cabrón! ¡Vaya mierda de rimas! ¡Te voy a soltar un rimón! ¡Has combinado el 10 con un bañador! ¡Has combinado con un bañador! ¡Ellos querían en el espectáculo Jovina petar culos! ¡Sí, hermano! ¡Tintiwinky! ¿Dónde has dejado a Dixie metido en un uno? ¿Qué dices tú de meterlo en un uno? ¡Que tenga novia me parece inoportuno! ¡Loco, con la cara es de lo básico! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Y a ti te cabe en el culo un tanque ruso! ¡Y se lo omitete! ¡Si eres un paquete! ¡Calla! ¡Que ahora te gana el doble F! ¿Sabes por qué Tintiwinky este paquete? ¡Porque fuera de las batallas es un sol con cara de bebé! ¡Bien! 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 ¡Que buena la de bebé! ¡Dale, jurado! ¡A mi izquierda doble F! ¡En el centro, Gravesen! ¡A la derecha! ¡Pikki wiki! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica entre dos, tres! ¡Cuidado! ¡Tres, doble! ¡Dale, doble! ¡Tres, dos, uno! ¡Quierro! Madre mía hermano, no pasa nada, voy a empezar solo para daros ventaja Y mira que vosotros lleváis gafas, pero lo de que era mía lo he visto clara ¿Qué vas a ver clara? Puto moniato de mierda Tienes pelo de escoba, te hago tras tras, te denotan las tretas Te muerdo el pezón y te lo escupo en la cara A ver hermano, no se lo escupas en la cara, tiene depresión con los chinis Lleva cinco años enganchado a los Big Macs Sí hermano, no te pueden respetar, por eso ha caído God of Rat Tú crees que me importa lo de gordo, pero si no adelgazaba Soy el rey de los Big Macs, dame seis que me los hincho a salsa ¿Qué vas a hincharte a salsa, espabila? No, me da rabia que estés gordo, me da rabia tu barba Que parece que te hayas hecho lo de la quimioterapia en la barbilla ¡Ponte las pilas! Sí hermano, y tú, ponte las peras Porque te lo juro hermano, que no vas a pasar Hermano, en tu casa te hago un butrón Yo talento oculto, Adriano en la favela Adriano en la favela Madre mía, vaya subnormal La de Adriano en la favela no la ha pillado nadie Ni él que ha hecho jajaja Jajaja marrano, yo no sé nada a Adriano Pero tú sabes cómo le huele a Adriano Jajaja No, eres un murciélago Solo sale jugando no hay sol Joder Joder Lo he dicho bastante claro Si está más blanco que yo Titi Winky lo sabe bien Le cambiamos el mota a Casper ¡Tiempo! ¡Un ruido para la réplica! Jurado en 3, 2, 1 ¡Que se lo lleva Kinky Winky!